¡Uff! ¡Buena pregunta! No sabría explicarlo. ¡Uff! ¡Mira! ¡Qué pregunta! ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Qué chiquit! ¡Jolín! ¿Qué significa para mí ser una mujer? ¿Una mujer? Para mí ser una mujer... ¿Y qué es ser mujer? Ser mujer es... Una persona encantadora. Me gusta pintar nuestros labios. Una buena mujer guapa. Un cuerpo y todo eso. Me gusta ponerme faldas y vestidos. Me gusta pintarse, maquillarse. Llevan pendientes. Ser como más señoritas. Tienes que cuidar de la casa, cocinar, plantar... Llevar más a casa. La que trabaja en casa. Ah, que trabaja mucho en casa. Sabe cocinar, sabe llevar las cosas. Se organiza de otra manera que el hombre. Que la mujer haced más cosas en casa que los hombres. Ser ama de casa. Servicial. Tiene una sensibilidad especial. Dan vida a seres humanos. En algún momento de la vida puedes llegar a ser madre. El hecho de ser madre, claro, yo soy madre. Ser madre. No sé, tengo tres hijas, por lo que tengo un embarazo, cosa que un hombre nunca puede... Nunca puede tener. Ser madre. Una mujer, pues tiene más tanto con los niños. La mujer es la que cuida de los hijos. Cuidar a tus hijos. Pues cuidar a tus hijos. Es trabajar. Por la igualdad de derechos en el trabajo. Aún estamos trabajando en la igualdad en los empleos. Y trabaja... Trabajo. Y pierde también su parte de trabajo. Sí. Y eso no es bueno. Es el desastre del trabajo. No es igual de justo los salarios que se dan a las mujeres. Para que la mujer está teniendo su puesto de trabajo. Trabajos, salarios... Abuso de trabajo. Y los trabajos la mayoría son los hombres. Por ejemplo, Capital, Embarco, Puente de Mando, buscaría que la mujer también gobierne un trozo del ántico. Igual de condiciones laborales. Hay muchas empresas que pagan más a los hombres que a las mujeres. Y demostrar lo que vale. Igual. ¿Cómo explicarías qué es una mujer? Ser mujer es... Fortaleza. Felicidad. Pues libertad. Autestima. Muchas alegrías. Luchadora. El orgullo. Plenidad. Independiente. No pienso mucho en eso. Es que tampoco hay mucha diferencia en ser un hombre o una mujer. No, es que no me planteo... No me gusta categorizar a la gente. Es una persona más. Creo que lo importante es cómo nos sentimos. Porque en el fondo es un rol. Si es... Si es genial, te interéssale a Egayla, pues engajados. Gracias. Gracias por ver el video.